Si nos vamos, Smadland Uh, me sirve también Uh, teníamos que ir a buscar al nuevo jefe, boludo Sí Ah, ¿saben qué voy a hacer mientras? Mientras los pios hacen eso, me voy a tomar un árbol Me voy a tomar un terreno, boludo No, no, me voy a tomar un terreno, bochim ¿Serio? ¿Cuánto necesitas? ¿Cuál tomaste vos? ¿Aquel? Vamos a tomar el otro La espada dice... ¿Qué es? El pico sale 6, 10, 16, 26 Ponele Tomar un terreno sí o no, chavales Tomar terreno sí o no Si, si es individual Tómalo, bochim Es individual, yo cuando tomé la rea Me decía que era individual No, es tu palga, Tim Podemos mover la casa, si A mi me sale tu terreno que tomaste No, están matando a mi romel Cocho, tomare, ¿qué te pasa, bicho? Lo único que me falta es Cinex El último Ya fue a buscar cero, ¿no? Si Romelcito, te están asesinando, tío Pero diganse si nos andate a otro lado Pues yo busco fibra Bueno, dale Nos falta un cacho también Al fin se desbuqueó Romel, me está siguiendo para todos lados ahora Romel Romel, mi... Mi mascota, güey Romel nunca más jugó Le puse Romel, güey Le puse Romel, güey Parkourcito, eh Parkour Parkour Voy a abrir el inventario Parkour Oh, hay parry, hay parry Chico, güey, romel Encima Hoy fue buenísimo, porque Me estaba acomodando en la cama y digo Ahora me mandó un mensaje Gaby, justo me mandó un mensaje Gaby Y viste, a kilómetros estamos conectados No, porque siempre más o menos a la misma hora manda de grupo, o me manda a mí Ah Ah, gente Creo que mandó a de grupo, está bien, ¿verdad? Para el vídeo, lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a matar al rinoceronte este Renacuajo Ya, que decía El escarabajo este Uff Ah, es verdad Está pendiente eso, eh Y después vamos a ver si podemos matar a otro jefe Seguro, seguro podemos Si Ah, teníamos que tamear arañas, boludo Teníamos que tamear arañas Si, eso es lo que dijo, güey Si Dijo Stalker al principio Pero hay que matar saltamonte Ah, nos faltaba uno, ¿no? Si Dos, creo Y dos sobra porque está tincho No, no, no me acuerdo Yo tengo una, yo tengo una pata No, entonces sí faltan dos Eran tres que pedí No, era una, una pata por... Me han rica haber perdido todo el nivel, boludo Pero pide una pata por casa, güey Pero no sé cuántas patas, yo tengo la mía Y yo dejé la mía en el cofre Bueno, pero juntamos entre todos, boludo Por eso Y a la concha Bueno, alguno que busque saltamontes Tiene que haber por ahí cerca de la casa Yo estoy reclamando Yo estoy reclamando, estoy reclamando Rommel, ahí era la mariquita ¿Qué fue con mariquita? La mariquita ¿Eres Luis la mariquita? Es re tierna, güey, mira como corre Por una parte que podamos, boludo De ultima nos separemos Pa' que alguien a comer a tincho, boludo Si, porque a mi me han solo Me mata al primer bicho que me cruza Y a tincho lo mata... El viento Por el ping, boludo De Mayordomo del árbol Algo que podemos hacer Necesita la... 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 La piel del lagarto Fije No, no tengo A mi Yo te he jugado la piel de la piel Si algo Que tenemos que construir Necesita la... El cuero del lagarto No la piel Lo te he jugado Ah, yo tengo... Ah, ok, ok Yo tengo el de... Porque nos falta esa mesa No... No leí una mierda, boludo No tengo idea Lo que podemos hacer es Las mesas importantes Después las trasladamos arriba Si se rompen... Menos difícil Más... A mi viene Rommelcito Acabo de reclamar otro árbol, eh Pero como nos mueve Igual es si el boludo Y se fue a la chucha, boludo No tengo idea Ah, si Es para todo Es para todo el campamento, si Si Podemos mudar la casa acá, boludo Literal Si Que mal Pase de pedazos Que se ya Quiero hacer que mi campamento Del árbol sea público Ahí está, mirá El de la armadura lo agarre, eh Y el árbol Ah, entonces está el que puso Para los ojos Si, estoy farmeando madera Discoso, fibra con eso Ok Está el que eres Hijo de puta, boludo Yo que, Juan Que pusiste para... Mirá Tira ascensor y todo esto, boludo No, no le puso nada, Juan A ver A ver Aparte, lo he dicho, no lo joden No Mirá, mirá Para que no se metan ustedes en mi árbol Mirá, escuchá Para que no se metan ustedes en mi árbol No, que se yo Figuera el otro, la maderita Al instante ¿Qué me pasó? No se que me agarró Ay, que hiciste ¿Cuál era la contraseña? Se me olvidó Uno, dos, tres Ah, un escarabajo Lo cago palo, oh Mirá Para que mis compañeros Para que los chicos ¿Cómo puedo dejar que otros miembros de la plebe construyan en mi gran árbol? Ok Ok Pasa que arrancamos mal Porque tendremos que haber construido El Campamento en el árbol de primeras ¿Me explico? ¡Bécil! Puto En ese boticario, que vaina es esto No, no, que acá que los pibes, boludo, ellos son la plebe Sí Hay que borrar, hay que borrar, hay que borrar, hay que borrar Ayuda, ayuda, dar sol Y trolleamos porque ya gastamos un montón de fibra Yo creo que Y ahora con lo que teníamos fue moltear fácil, boludo Vas a hacer pain por esos ocho meses A ver, ya entendemos que hay que construir allá arriba y nos podemos mudar de árbol a árbol Simplemente trasladando el campamento, pero ya Creo que ya es tarde para eso, ¿no? Ya te... Pero no se puede mover el campamento, dijiste? Sí, pero si está en el árbol No se puede mover el árbol Ya la cagamos, cubrimos afuera, la trolleamos Ay... Ter sol Hay 400 de fibra, 400 de fibra Bueno, no pasa nada igual, boludo 29 Si desmantelamos las cosas y no se rompen Chicos, invierno ¡Nieve, nieve, nieve, nieve! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Noooo! Y ahora está todo... No, yo estoy todo desnudo, brother Llega el frío, en serio, eh O sea, literalmente al personaje le agarra frío O sea, literalmente al personaje le agarra frío O sea, literalmente al personaje le agarra frío Me parecía que estabas cayendo nievecita Ah, sí, mira, cómodo, dice Uh... Tota pita Che, yo tengo una gana de matar al jefe, boludo Háganle una espada a Tincho y Ramel y vamos Me voy Sí, hay como una espada, ¿eh? Sí, hay como una espada, ¿eh? Estábamos Tengo cuatro de Silex Escuchen, cuando... Si quieren hacerlo de irnos al árbol Puedo desmantelar todo Nos recupera los materiales usados ¿Exactamente todos? Eh... Ah... Ahí me fijo Capaz te da la mitad, viste, como suele pasar Edificio... A ver... ¡Ay! ¡Ay! ¡Pertudo! No te quita vida Uno y uno A ver... Y si yo desmantelo, ponene... Esta Uno y uno, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno... Te regreso todo Yo tengo... 17 de fibra ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! Y está lleno de cofre al lado Bueno, vamos... Me está agarrito hipotermia Me está agarrito hipotermia ¿Hipotermia? ¿Con tu armadura? ¿La armadura? Sí, sí Pero baja muy lento Pero... me está bajando Sí, sí Tenemos que estar cómodos Fíjense... La barra que dice cómodo Tiene que estar cómoda Justamente Y si me mete dentro del fuego, ¿no? Uy, te estás congelando Me dice Pero que raro si tenés... ¿Cuánto de protección al frío tienen ustedes? Yo tengo tres No hay buena contra el frío, no ¿No tienen ustedes todas las mismas armaduras? ¿Pero qué pasa publicitaria? Sí Uy, boludo, ¿cómo me está bajando la vida? ¡Me baja el toque! No, me muero Me muero, me muero, me muero ¿Cómo vamos a hacer ahora para la? Porque si el frío es un peligro Mirá, boludo Chicos, la armadura de hueso Protege el frío y de armadura No, yo perdí todos los... ¿Me muriste cero? Me estoy muriendo Tengo 60 de vida ¡Cuálate con venda! No te podés... No te podés... Ah, está cerquita, boludo Está cerquita ¿Vos lo ves? Sí, está acá cerca Me estoy muriendo igual, eh Pónganse acá al lado del fuego, manga boludo Chicos, no queda otra que usar armadura colchada Protege contra el frío No protege nada, pero cuando estemos por pepear nos ponemos la potente y listo Hacemos una fugata cerca de la pelea Ah, mira, tiene 9 protecciones frío Es que sí No, yo la puedo ir a buscar de última, tengo esta Pasa que me agarra un bicho y me hace concha, pero a ver A ver, acá hay vida A ver, acá hay vida A ver, Rommel, estúpido Mira, dentro de casa no ganamos un frío a menos que estemos ¿Quieres para allá? Rommel, para ¡Quieta! ¿Quita vida eso? Ok No sé Ah, no sabí ¿Se acabó vida? A mí no me quito, pero es que le pegué a Luis y me puso más 10 ¿Pero para qué me pegas? Porque lo que te da 10 es que estás rompiendo la estructura, ¿no? No, de verdad Ah... Ok, ok, ok Ahí no calcó la tormenta, a lo mejor ahora es menos frío, a ver Si, si, seguro Si Ah, capaz que era esa tormenta, claro Ahí está, so feo, bro Aquí, Cerecito, aquí, Cerecito Hola Yo todavía no entendí como tomara la mariquita Hola, soy la mariquita Si, con la comida esa, bro Ahora no me baja, me baja tú Tengo 26, eh... Toma, a ver Tengo 26, Silex Dame, dame, dame Dame a mí para construir la mesa, necesito, creo que eran 6 Agarra, agarra, agarra y después suelta Vení, pato No, no están acá Ah, si tenemos dos espadas con Rommel, una cada una No, como le gusta Rommel 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 Está rompiendo en la casa, hijo de puta, ¿eh? Con el clip derecho, brother Ah, no, 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 no Ah, mira, qué lindo, que salió el juego con Im, boludo Si, está buenísimo Si, ¿sí? No, esa es la mascota, bro No la podés matar Ah, pi... Ok, ok, pues... Pero homogólico Igual los árboles siguen con sus colores de otro Ey, la mascota no me la toquen, ¿eh? Capaz que fue una tormentita, nada más Quizá... No me toquen a la mascota, Juan Igual me estaba congelando, me quedé en 50 ideas, boludo, o sea Bueno, gente Repeten a la P, masco Vamos a hacer una cosa, boludo Espada de Silex y vamos a pelear, listo O quieren ir a tamear araña No, vamos, vamos primero con el jefe, boludo Y después también Ok, a mí me gustaría tamear una araña hoy, ¿eh? Sí, 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 está bien Dame la espada, Tincho Dame la espada, Tincho No, arreglo en materia yo Ah, le tiene pato, Dios Pero... ¿Qué pasó? ¡Era una concha de tu madre! Que se moría con el clip derecho, brother No, rompió Desequipate el arma No, romel 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 No servís para nadie, hijo de puta, venís a romper las cosas Pero se me olvidó, brother, que con el clip derecho pegaba y... Ya, ya, down, no pasa nada, down Salté, brother, y fue directo eso ¿Cómo eres el tan modólico, eh? No se le puede hacer el tan down, eh Opa, vienen los pedos, aburr Pero deja de pegar No me puedo subir, brother ¡Pero enfermo! No es para subirte Esta es para subirte, romel No es para montar ese bichito, down Chicas, corten, no es así No es así Mira, mira el paisaje, romel, ven Aprecio a sentir mal, romel Aprecio, aprecio en el paisaje Ve, romel, ve el paisaje, romel Esta muteado, romel, eh Nooo Esta muteado, romel Nooo Le pego, le pego Nooo Se suicidó, chicos Se tiró en serio Me morí, brother Bueno No se pudo... No, ni para decir, bro Si, me di cuenta Hola, romel ¿Qué necesitas, pato? Si te ayudamos Mentira Listo ¡Basta! ¡Que me está pegando! ¡Que me está pegando! No es así Yo me dio una arma, acá está lleno de bichos down Bueno, ¿ya tienen espada los chicos? No No El cine lo tiene... Matos Ok, listo, ahí construyó Ahí le hacemos dos espadas, estos tarabios Vamos a pelear Chicas, corten Yo me la pato weando Ok, recién, recién hay un montón Ah, recién no tengo 6 nomás Que hijo de puta 6 Oh, tengo frío No es así Chicas, corten No es así Hombre, ¿estás bien? Ah, ¿saben cómo solucioné? Háganse una pechera de... Acolchada Listo, ya se me fue el frío Háganse una para tener en el inventario Ah, ¿con una sola pechera? Si, ya se me fue a mí No es así Ah, yo le he guardado una Yo le he guardado mi pechera por acá Ok, acá está Ah, torso y ajero No, este no es así Crafteatelo, boludo Agarrá fibra Toma, toma, yo tengo el resto de la armadura Por eso Tengo fibra, tengo fibra ¿Qué es con fibra nomás? Eh... 10 Si, solo... 18 de fibra creo Ah, yo no tengo las cosas Tomando, tomando, tomando Tiene que bailar esta cumbia Ah, te doy la fibra, no tengo el... Recipe Hola Víctor Gabriel Hola Luchito Hola Acá tiro una espada De Cinex Ahí no tiene Bajo el fibra acá en el cofre Toma, me hice unos pantalones y hay un... Acá está poniendo la cosa Agarramos, boludo Escuchame una cosa, Rommel Escuchame una cosa bien importante, ok? Agarren imbéciles Rommel Voy, 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 voy Si vos usás mucho la espada de Cilex para repararla se te va a gastar y te va a pedir Cilex No llegues a ese punto, repararla todo el tiempo, ok? Vení, mirá Acá Ese truco del player Ah, no me dio bola ¿En serio? Ese truco es, ¿Valeable? Si Si, si No, no va a entender Bueno, vamos, listo, cienme Pará, ¿con qué lo arreglás? Con el... Me voy Con el Cilex, ¿no? Me voy, me voy No, 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 porque no tenés llegar a eso ¿Vos al jefe? Si, ya me estoy yendo Ya, ya estoy en el jefe Che, yo... Vamos a hacer una fuata en el lugar del jefe Tengo un par de fibra yo, brother ¿Y con una entorcha no es mejor? No sé si sirve, tío Uh, como baja el frío, ¿Vos? Ah, pero si se va en chaqueta colchada, me dijeron o no? Si Si Ah, yo no me la hice, voy, para hacérmela, bueno Chicas, corten Del pecho nomás y le hice, dice Si, si ¿Qué es lo que pedía para hacer? Eh, fibra, fibra Me siguen, ¿no? ¿Fibra? No, no estoy siguiendo Si, yo estoy yendo para otro lado Ah, buenísimo Me fui solo Buenísimo, me va el amigo ¿Te estoy yendo al jefe? ¿Te estoy yendo al jefe? ¿Te estoy yendo a ver? ¿Me escuchaste o no? Nos pasó el ejército de hormigas Bien Si, si Chicas, corten Uh, salmantontes Las abejas no deberían de estar, ¿no? Mira, fija donde estoy ya, Javi Si, para ahí me cruzo un saltamonte Tiene frío Haz una fogata cerca del jefe, cerito Eh, si, igual da frío igual, eh Eh, el jefe queda mucho más lejos todavía ¿Por dónde bajan? Oh, están bajando para acá Ah, puedo, puedo, puedo Yo vine a la puerta del castillo, ¿está bien? No sé dónde es el jefe, yo no... Lo tengo marcado en el mapa, ¿no? ¿Quién está volando? ¿Eh? Los chicos están volando Se murió uno que está planeando, creo No Acá hay un saltamonte, acá hay un saltamonte Acá hay un saltamonte que está peleando con el saltamonte Yo Ah, es JaviBi Hace una hora dije que estoy peleando con un saltamonte Era, de cabrón No, este es pato, weón No ¿Estás cretos bien? Igual este no nos da la pata esa, weón Uy, este parece mierda, pato ¿Quién es el morado, que le está pareciendo una oveja? Yo, yo No, tremendo, don Ay ¿Eh? Bolu, ayúdame, oh Corre, que estás ayudando Pero corre, Tincho, baja Por aquí voy a bajar, blu No, 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 no andas peleando Hay que cruzar por acá, boludo Uy, esto está re duro Pato, cuidado Pero Creo que hay que hacer parkour, ¿no? ¿No? ¿Querda? Y un poco, sí Eh, me estás presionando el coso que te estabas pegando, te dijo Tu, Tincho Juan Le decía a Juan Ah, está lleno de saltamontes acá Muerto, agarra la pata, agarra, agarra Vale, haz lo que pueda, boludo No, igual no, tío, solo pata de saltamontes Che, ¿cómo cruzamos acá? ¿Te dio pata de saltamontes o no? Tipo, boludo Nah, andate acá Bicho de Lord Si, si, si Hay un Tincho por aquí, está medio complicado Eh, la vida sube súper mal acá, eh Uy, que hay un saltamontes mutante, amigo Cuidado, cuidado Vení por acá Uy, esto da... Y ahora acá Uy, guardes el sapo, eh Hay un lagarto ahí, pato Ay, nos sigue persiguiendo, brother Si, si, son un hijo de puta Corre Cruzamos, cruzamos Bien, 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 bien Corre, que hay frío Corre, 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 corre Che, con las cosas acolchadas tanto de pecho como pantalon Eh, se les va el frío Ok, me fue hasta un pantalon, listo, listo Ahora hago una mesa y le hago una de Stacker también Uy, donde están los chicos, boludo Cuidado con el bicharrago que te está corriendo, eh Che, guarda las niveles, ahora estas son re potentes, me parece, eh Cuando ataque, pégale, cuando ataque, pégale No, cuidado con ese A ver, tenés que esquivar primero Ay, está re duro Cuando carga, le plomo Si Corre, meto Esquiva, esquiva No, pero se fue lejísimo Que pega aquí, brother Si, ahí, ahí tenemos el Chobi Corre, corre, corre Si, se les hay que matar Hay dos escalabajos gigantes Estos persiguiendo, brother Si, si No, 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 esos dos, Gaby, esos dos Guardate, eh No, no, nos vamos a morir acá, Pato ¿Qué pasa, brother? Te alabo el Don Ring Cuidado, viene, viene Si, nos van a matar acá, eh El Don Ring Pero, brother ¿Pero es que son los jefes los dos? No, no No, 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 Gaby Es otro tipo de jefe Listo Bien Pa' acá lo estoy viendo el jefe Ahí voy, ahí voy Es pa' acá, Pato Pa' acá Están pa' acá los chicos ¿Tú los ves? Cortamos, para acá, si, si Cortamos, para acá y a la derecha Ah, Cerrito está acá cerca Hay que hacer una mesa de trabajo Para reparar Si, yo Si, yo Vamos, vamos, gato Ah, yo no sé nada para construir, boludo Yo sí, yo sí, esperen ¿Cómo sube, Mora? Estoy yendo, chicos, esperen Estoy yendo, eh No, tremenda veja, Tincho Ayúdame a matar esta veja de mierda, boludo No, no te siguen hasta acá No, no te siguen hasta acá No, la de tu miso, verga Es como que Si, te siguen, te siguen Bueno Están acá arriba No, espera Me tiró acá abajo y acá no era Pato acá no era Si, ya sé Si, ya sé No, boludo Ah, ok No, nos tenemos que ir al nivel, boludo Celito Pa' dónde está yendo, Pato Corre Si, yo estoy ahí Yo me fui la mierda Que bronca los focuseros que son los bichos, boludo, aposta ¿Tienes pantalón, tú, Tincho? Tengo hecho En tu última vamos a ir a Gaia, boludo Eh, Pato, ven No, ya estamos acá Peleimos con el GF y fue ¿Qué pasó, Gaia? ¿Dónde ir a parar? Ah, acá, reparar Pasa que los bichos traspasan todo, boludo Es como que trepan todo Si, guan, bichos de mierda ¿Qué se creen? Bueno Spider-Man ¿Quién está acá el azul? No, me muero, hijo de puta No, abajo No, abajo Ah, abajo ¿Quién está trepando? Ah, Romero, vamos a tener que subir de nivel o algo Ah, que tranquilo Un hit no ¡Ayuda! A ver, entre todas la podemos matar, peleemos Ya fue Ah, pero... Si, con el avispón Con todos los bichos que vienen ¡Corran! El avispón muere, eh Hay una carabajo gigante acá adentro, wey Es el jefe, boludo Miren por acá, lo llamaste Corre Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Pará, pará, pará Agarremos bien Chicos, no, necesitamos hacer una fogata acá afuera así así, eh Si Pero está bien escarabajo, wey Vale, dejemos el escarabajo, eh Vamo, está lleno, boludo No, el escarabajo, los chicos, no el jefe Está lleno afuera, wey Yo le dejo el escarabajo, tranqui A ver si vienen por mi, si Ah, el jefe salió, amigo Si Vamo Ok, en el coso este Ay, ay Che, acá hay otro tiempo de lagarto, chicos Si, es enorme Listo Listo, pelotudo Hay que matar a los carabajos Si, pero tienen que venir los chicos Si, pero tienen que venir los chicos No, no hay, no hay Yo me llevo uno, boludo Vamo, no, Tincho Vamo a agarrar lo que tenemos en el cuerpo y eso Come, come, alimentate, Victor Ok, hay que hacer una mesa de crafteo acá Y una fogatita Gracias, pero es otro bicho, corremos, boludo Gracias, Atomic, por eso, 13 meses Pase que me sacan mucho, también tengo esto Ya, toma la izquierda Que vale, que vale, que vale Que vale Ah, no tienen Ah, si tienen Si, si, tienen, bien Si, si, está re duro, abre Y pega un montón, wey Si no es que esté duro, pega un montón Son malos, son dos, son dos Conchato, no van a Si no es que yo lo llevo Guarda, guarda, para Para acá, para acá Ay Me matan No, no, no Yo tengo que reparar el arma con Silex, boludo Y de noche se pone más fuerte, está Si Sigue largo, boludo Esta pega, hijo de puta La cadera y a la izquierda Hay que hacer fogato, porque se hace de noche y creo que baja más la temperatura, eh Si Está agarrandome frío Cuidado, me está presionando todo el títico Este trabajo del orto Ya sé, ya sé Son duros, eh Hay, Pato, ochenta fogatas, eh ¿Te pegaron? No Hace una mesa acá nomás, Pato, como puedas Es casi reboto ¿Por? ¿Qué necesitas? Uy Te voy a rebotar Guarda acá cuando baja ¿Cuánto? ¿Toma todo? Ahí tiré Cinco Cuatro, bichos ¿Estás bien? Si, si Nada, esquivamos, esquivamos, este hijo de puta Pero bichos de mierda No, mira ahí adelante, guarda O sea, no pasa nada Aquí, aquí, aquí ¿Estás conmigo? No, que paja Me falta uno de Silex para reparar Ay, tío Me mato, me mato Me mato Ah, es que parries, es que parries Corre, 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 corre No, 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 no Va a romper todo Va a romper todo Va a romper todo Salgan de ahí Ya muere, ya muere, ya muere Queda el otro también Concha tu madre Pato, ¿tenés uno de Silex? Que enorme Yo tengo uno de Silex creado, eh No, yo no ¿Era acá? Si, era acá No, me muero, me muero Ay, me mato Ay Ah, por allá, por allá Por ahí lo mismo ¿Lo tiraste Luis? No, 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 no Lo tirá gordo que tengo que reparar ¿Cómo se veía el Silex? Ni pij idea, güey Viene el bicho, eh Si, le erró ¿Lo agarraste? Si Este tiene casi toda la vida La puta que lo parió Bicho de mierda Ah, mierda ¡Dicho! Ay, dámolo Se puede, se puede Se puede ¡Golito! 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 Agarramos el loot y vamos con el chivo rápido No, boludo Esco... ¡Uy! Lo disparo, lo disparo Que no sé donde concha le hace más daño, güey ¿En la cara? No sé, ni idea No sé, ni idea Es una cauleta ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No rompió la mierda! La rompé ya, la rompé ya, boludo Tomo, tomo Uff Reparen, reparen Pase, se puso más difícil Le puso un tincho y romel, boludo Y no está No, no, venga No, no, venga Es tuyo Este? El mio Tiene que pasar Tiene que que? Tiene para hacernos Vendas? No, venda no, fogatas mio No, no se, no tengo Con un martillo Con un martillo de construccion Listo, corre, corre A ver Me esta sacando una banda de bien el veneno Tengo que para donde bajar Tomando, tomando, tomando Tiene que bailar esta cumbia Venga, venga, venga No, no, ya agarre el luto, ya lo tengo Si, para, sigue todavía la abeja de mierda Si, si Si, si Bueno, faltan los pies, no? Bien Hay que intentar llevarlo con los chicos A ver, espera Y al jefe lo podemos matar, pero va a haber que pegarle mucho con arco Esta seria como la zona de No hay molotón? Me quedan 3 flechas, me dicen 40 flechas y me quedan 3, ven Para la S Esta tiene que ser la zona de encuentro Si alguno se esta muriendo, viene aca A ver Esquivala, esquivala por aca arriba No nos ve, no nos ve Bueno, dale que estan cerca Pasa, me gasté todas las vendas boludo ¿Venis? ¿Venis? Si Nadie trajo miel, no? Nadie trae miel No, no tenemos nada Cuanta, dame, dame No, hay que ir por allá arriba ¿Tenés feira? Si, guachim Uh, como subimos ahí boludo? Creo que trabajo No, eh El fuego viene de arriba Aca, aca, veni, veni Háganse la armadura también Tanto de pierna como de pecho por el frio No, no Pero adentro no hace frio, donde el jefe no hace frio No, no, pero boludo, pero para la nieve Che, no se si esta bien esto, Romero Creo que no, eh No tiene fondo, no ¿Que hace Mora boludo? Bueno, no sigue mas, pero bueno ¿Que estan haciendo las petoras? Ah, esta en el medio del bosque, mal No Si Bueno, porque me hiciste traer, veni de para aca, lo que? Si, como mierda hombre Vente, 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 si Guarda cuando baje corriendo porque Ah, que tenia que caminar Juego re traicionero boludo Yo estoy enfrentando el terreno chicos El internet, que es eso, Sector? El internet El terreno dije Ya se boludo Si, que había hablado mal boludo Che, eh, esto No, placer, placer, placer Seguro un árbol Creo que se fueran para otro lado chicos Fijense si hay una cueva Si, si, comenzar a seguir Tencho Me dijo, vamos para la S y era para el otro lado Vente Tencho, ven No, porque al principio estaba en la S y despues se movieron En la S? ¿Puedes seleccionar y te indican el mapa? Si Apreta a mi Apreta a mi Apreta a mi Apreta a mi Si lleva a parar me pico una abeja Llego pato Si Y estos chicos están perdidos que están Boludo, estamos esquivando bichos que nos one shotean Para un toque No, no, no Se fueron un montón weon Damn Bueno un montón weon Que los dos se van volando Y bueno macho Por aqui no se puede ir Somos pros Somos pros Ay, estupido Casi me pica, boludo Ya le diría eh Yes sir Farmeen, farmeen un poquito Farmeen Farmeen, farmeen Ay Gaby, estás farmeando No, no, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Hola ¿Qué quieres Eduardo? No lo puedo, quito No, aquí estamos silencios No, aquí estamos silencios Hijo de puta ¿Y eso? ¿Qué es eso? Bueno me meto a matar al jefe, chau Cinco afilados super bien Si, si ¿Le tiro vos? Si, si Si, ya No le quite nada ni con el arco weon Tincha tremenda ¿Qué es esto? Ah, un hormigo Ahí dos carabajos Ponemos dos carabajos Esa roja No me jodas boludo Con lo que costo matarla ¿Cómo subimos? No, hay que rodear Ahí salio el dicho ¡Sale weon! Hay que rodear todo ¿Vos arrancamos a matarla de a poco? Que los chicos vengan de reforzar No se quedo para abajo con el Stark Aleja los, aleja los bichos Eh, no se quien es el verde que esta ahi Pato, llévatelos y volve volando si podes Pato Bueno nos metemos a matar al jefe eh Me meto Ahí hay otro Pero falta Pato Y Cerito No me cae eh Llega 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 Oh, cayo un re bicho Oh, corre ¿Y esto que es? Si, para no, que se quede bube ahí Ah, mira, no me deja Ah Ven, 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 que estan aqui Voy, voy, voy Ahí estan, ahí estan los boludo La tengo atras eh Ahí en la bolita vamos boludo Ay, yo quiero saber Cuál es tu name Ah, viene, viene, viene Vamo a tener que pelear No, ahora es Caraballo Atras, atras, atras Atras Bueno dale, pelimo Primero este, Focusemos uno dale Si, me mato De nuevo Si, el otro me pego dos veces Y el segundo que no sabia que esta me mato Uh, es que pega banda boludo Si, pega mucho Igual tienen un patrón estos tipos boludo Te pegan como tres seguidos y se cansan Vamos a tener que caer la pata de nuevo ween Igual pato Ya sabe Ahí esta alcanzado el bicho Está alcanzado, viene, viene, viene ¿Ves? Te ataca No, pero que es Carabajo de mierda ween Los odio ween Son durisimos amigos Ah, tenes que una banda de vida amigo Si, guarda, guarda, guarda Repararon la espada como les dije Si, ciertos alturos no se imaginan cual lo dura que es el jefe ween Repararon la espada, Lawit y Rommel Si, la tenemos casi hermano nosotros, nos peleamos Listo Listo, falta uno Ve, pero juntos, viste, cambia la cosa Tuvo que se reparaba la espada, brother Junten, junten fibra y dan muchas vendas, boludo ¿Murio el otro? La mesa arriba dice reparar No, 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 pero como dijo Gaby Esta aca, esta aca Y reparas cuando no este muy gastado No lo busques, no lo busques, deja que se ve Es que en algún momento va a venir Es que en algún momento va a venir Si, si, si Casi siempre asi Cuando esta casi no gastada No gastas Ahí viene, mira Items para repararlo Claro Ahí viene, ahí viene Ahí está el bicho en la puerta Si No, hay que matarlo Nos va a seguir Hay que matarlo Lo matamos pero tenemos que ir rápido con el jefe Ufff Se agarra una sola boluda, viendo Es fácil esquivarle igual Tipo tiene como Cuando hace ese rubio tenia que esperar como medio segundo Mirá, yo lo distraigo Péguenle Hacele parri, hacele parri con la EGA A, al parri, coi Ah, bol, si te esquivele, peguen Ahí está, listo No, es fácil, es fácil Reparen, reparen Está un poco lejos, lo han encontrado ajo No, está bien No, pero como es poner a los bichos, boludo Parece lejos Claro Ok Ahí viene Pato, eh Ya está cerquita Llega Pato y... La mierda ¿Tienen vendas? Oh, bailo Colame, colame ¿Tienen vendas acá los pibes? Yo me estoy haciendo Yo si, yo si No tenés normal Si, tengo Háganse muchas 10, entre 10 a 20 Yo tengo 40 Ah bueno, está bien O a 30 en el techo Pues se tienen que curar todo el tiempo así, lo matamos fácil Y son las habilidades, eh, no se olviden Ah, si Cierto de subida de nivel Por eso, brother No le digo a los chivos Tab y atributos Si, tengo... El tab y los atributos se suelen a nivel de habilidades ¿Cuál es el bicho? Bueno, empezamos Ahí viene Pato ¿Quieres ver, Tincho? No, esperen, esperen Yo necesito... No, quiero verlo, quiero... Esperenme que me nutee a mi Si, estamos acá Estamos cuidando Es frío ¿Quién se murió acá? Ah, la de Pato Oh, voy al... No, tormenta No, tormenta de mierda Bueno, pero acá dentro igual no pasa nada ¿Estamos dentro de una prueba? ¿Seguro? Tengo con los arcos Ah, es verdad Si, tengo arcos pero tengo poca flecha, güey Pasale un par a Stalker, Pato, si tenés... De sobra No, 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 tengo treinta Pero son de madera Lo que voy es que no pegan nada, güey Ah, bueno Pero bueno No se permite construir aquí, eh Si, la concha de tu madre ¿Dónde permite construir? Eh, vienen, chicos No se olviden de esquivar No se olviden de esquivar ahí Pegarle a full, dale, vamos Anda, anda, anda No pega, muu... No, pero vuela Es un chupaberga Ah, bueno Le bajamos rápido, dale Mirá, ahí la esquive Joder, amigo Me re volvió Ay No tengo esta mina Ay, estamos olvidados rapidísimo Si, si Cúrense todo el... Todo el tiempo No te lo tanquees, güey Esquive Si, si Es bastante tanqueable igual Ahí está, ahí se agudió Se agudió, se agudió Se agudió Se agudió, se agudió Ay, no llega a esquivar Uuuh, ese pegó una banda Ay, muere, eh Los bichos que están afuera Hacen más daño que este hijo de puta ¿Qué onda? Sí, ¿no? Esquiven, esquiven, control, control Cuando hace así, espamea en control Espamea en control Espamea en control Dale, peguen, peguen Pele, pele, pele Te muertes Control Te muertes Te muertes Te muertes Te muertes Buenísimo, buenísimo Eh, dejó la llave Si Si Alguien agarro el loot Dejó algo además de la llave A mi no me apagás A mi no me apagás Yo no me apagás Che, pero literal Los bichos que lo cuidan Hacen más daño bien Literal, eh ¿Y ahora qué hacemos con esto? O sea O sea O sea Capá la llave para el castillo Porque hay un castillo No, 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 es donde está el anciano, ¿no? Sí, donde está el anciano, vamos Y creo ¿Quién nos mandó a matar a este igual? ¿Quién nos mandó a matar a este? ¿Mirmek? ¿O Drustana? No, acuerdo No, esa no Pará, igual esperemos que termine la tormenta, ¿no? Chat, ¿recuerdan quién nos mandó a matar a este escarabajo? Luego a las fogatas, vamos a todas las fogatas, buen Si ¿El capítulo anterior? Merda Creo que era... Ah, era Knock, me parece ¿O no? Ah, sí, sí ¿Quién? ¿Era Knock? Era el chupaberga que está por arriba, buen La que está en la parte del metal No, esa nos mandó a matar a Black Hormit, ¿o no? Ay, no me acuerdo, boludo Hacele parry, hacele parry La Dru... Creo que era Drustrana, ¿eh? No, creo que fue Mirmec Creo que fue Mirmec Mirmec, me parece que fue así Mirmec ¿Si? ¿Cuál era Mirmec? No, Mirmec creo que era el que nos enseñó las armaduras Vamos, vamos a ver Vamos con el anciano Lizandra de la araña Knock es el de... La avispa Skye es el de escarabajo, el primero Y Mirmec... No sé Creo que fue Mirmec, ¿eh? Creo que fue Mirmec, sí Creo que fue Mirmec, sí Drustrana nos mandó con la... No puede ser, ¿eh? No me acuerdo aún Lizandra nos mandó con la... La Spyder Siervo volante Knock Ok Ah, Knock Bueno Fue la misma Bueno, vamos con el anciano primero, siganme ¿Con el anciano? ¿Estás seguro? Sí, porque tengo la llave para el cofre ¿Vale? 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 Sí, sí, sí Va, va, va Sí, si lo ganamos acá el juego no pasa nada Jugamos un ratito más Formeamos... Conseguimos araña, sí, listo Sí, la historia termina acá, ya está La seguiremos quizá cuando... Bueno, sí, lo voy acá Y no sé, tengo la llave del cofre ¿Porque esto es verde? ¿Porque esto es verde? ¿Viste el cofre ese que estaba al principio? ¿El potente? Sí, 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 sí Sí, 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 me acuerdo ¿Porque esto es verde fluorescente? Lo toco Vuelto lagarto ¿Cuántos somos? ¿Seis? Bueno, hay un re lagarto acá, weón Seis Solito, ¿te sigue, eh? ¿Te sigue a mí? ¿Sabes porque los de afuera deben hacer más daño? Deben estar equilibrados Esos, pero los jefes no Uy, acá para... Y, puede ser Nos vemos, no voladores Sí, literal, hijo de puta Ahora les hacemos alas, boludos Creo que tenemos materiales Ay, la mesa me está para romper, weón Y, pero no la reparaste en una mesa de trabajo Estás trolleando, eh Pero pide alas, joder Y, pero pide alas porque la usaste lo suficiente No, si no, no te pide nada Cara Uy, ahí está la iguana, boludo, men Pero... boludo, tenete arreglar madura Hasta que por ahí un par de avispa ¡Aaah! ¡Muete al cielo! Corre, corre, corre Matate un par de avispa, Talgar Sí, voy a ver eso ahora con la abeja que ha agarrado Total, no te pego en la mierda, boludo Dale, dale Ay, qué lindo, bro Espere un salito, ahí Espere un salito Espere un salito, estoy atrás suyo Así vamos juntos Espere un salito No, no, no quiero ir con más Ya, eres tú, pero Ahí caemos, ¿no? Cargamos la tormenta así Bueno, acá hay un bichito, weón Una mariposa ¿No sigue el avispa todavía, Fricho? Esa, esa, me parece que no te dan Me muero, weón Sí, sí dan ¿Está igual eso? ¿Está entendido que deberían dar, no? Sí, no, 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 ni una mariposa, boludo Y ojo con caerte al agua Fuck No, no dieron una puta mierda No, amigo, pero son estos bichos de mierda La abeja da nada en el licito, ¿no? Un tremendo grillo, Tincho Sí, las abejas da nada en el licito No importa, es tonto el grillo ¿Sí? No, no es tonto, grillo Sí, tontilla, es inútil ¡Aquí todo pega! ¡Aaah! Gracias, Juaco, por esos tres meses No se olviden de suscribirse, creo que en el Wallano Venga, megan, el anciano está acá ¿Cómo que nos perdiste, boludo? Pero da click en el mapa y listo, Tincho, ¿sí? Yo los tengo, yo los tengo Si hace click a uno en el mapa aparecen en la brújula de arriba Estamos en la casa Yo los tengo uno Ah, listo, listo, listo Hay un... Este no queda casi, el... No, no quiero pelear, no quiero pelear Pico de mandíbula, miren esto Hola, Javi Hola Javi, quiste ¿Dónde se hacían las alas, boludo? Por acá, no ¿Dónde se hacían las alas, boludo? No, se hacían las alas, boludo No, se hacían la mesa de romper a un boludo No No, está arreglado No pasa, sí Chicos, alas de planeo de zafiro Ah, sí, ya lo habíes visto Del avispón No, no las vi Nos las mostró Knock Ah, pero no le prestó atención, creo Sí Alas de insecto 10 No, romé la y otra guana acá No, pero yo lo mencioné como objeto, Pato No como crafteable de alas ¡Abi! Pensé que eran objetos para crafteable ¡Hija de puta! Escuchame, necesitamos 3 alas de insecto para... Para hacer 2 alas más Ok O sea, ya, ya, podemos hacer una Para los chicos Ya, entrada Toma cerito, yo tengo cosas Ya, entrada, si Hay que matar a abeja, Juan ¿Dónde estás? Espérame, 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 Ferincho ¿Cuántas tienes? Alas Tengo... Sí, tengo... A ver, tirate Con 3 es suficiente No Ah, tengo una, gordo No, es que tú 3 pa'l ¿Y Kitina tenés? Toma Eh... Ah, dame, dame Lito, Kitina, wey Te voy a meter el bicho verde, wey Ojo, carajo, 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 carajo Es jarajado No, te espero acá arriba Veta ¿Qué nivel es el Tincho? ¿Estás atacando a mí ahora? Ufff... 9 Te recostoro, me quedé en el... El Tincho Ni valen, ni Hablamos el mismo día Eh, pato, ¿tenés ala de casualidad? No No, no A ver... No Tengo... Tengo fémur de... Ah, aquí es ala derecho, ¿no? Ah, no Ala izquierda, ala izquierda ¿Ves? ¿Tengo qué? Alas Corre, corre No Nada Bueno, que los chicos consigamos Bueno, que los chicos consigamos Bueno, que los chicos consigamos Sí, miedo, vuela Yo tengo dos Una ala, yo tengo una ala Yo tengo una ala Yo tengo una ala Yo tengo una ala Tengo una ala Yo tengo una ala Un solo ala ¿Tienes pelear? ¿Tienes? Tengo una ala Tengo una ala Listo, amarilla No, no perdimos, no perdimos No, pero... Pero necesitamos una ala Ah, una sola ala Tiene así Venen con eso Ala de insectos tengo, yo creo, sí Ah bueno, listo Bueno, pero necesitamos una más Tenemos 19 Y bueno Necesitamos 20 Pero el rival tiene una Pero... Tenemos 19, no 20 Y yo tengo una Pero vos tenés 18 entonces Ah, tienes 18 Ah, ok Claro Y nadie tiene una más ¿Hala? No ¿Puedes hacer carco de Iquitina, güey? Cuidado Que no sirve, algo Quería el punto de experiencia, boludo Acabas con una ala, boludo A ver ¿Qué quieres? Listo, yo tengo una ala Dame el tuyo, Rubel Venga, venga Más de una, boludo Así vuela, boludo Van re lento Amigo Le encontré, le encontré de casualidad ¿Eh? Estaba ahí tirada Corré, corre Corré Corré, boludo ¿Dónde están los chicos boludo? Están viniendo. Después están haciendo su propia aventura sin nada. Es que tenemos que rodear todos porque no podíamos cruzar volando entonces. No, no podíamos cruzar. Si hay preferido marcar coger y si di uno amigo. Escuchame, vamos para acá que a la izquierda está en la abeja. No, no, bicho, bicho, bicho. Corre, 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 corre. No, hijo de puta. ¿Y esto? ¿Pero por qué le pega? Ula, amigo, le hacemos mierda al toque. ¿Viste eso? Lo que está viendo ahí arriba. Sí, mal, ¿no? Una lámpara, eh. ¿Qué? ¿Qué mierda eso? Hola, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos en la pega, Tim. Que reclamas, boludo. Ah, ah. ¿En la boca? Ay, está lleno de abeja. Toma, toma, toma. Ahí vienen los boludoes. Bueno, dale, muchachos. Buen acá, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se fueron, se fueron. Ah, menos mal, menos mal. Menos mal, menos mal. Rommel, presta atención. Rommel, esto es como las armaduras, la tenés que reparar todo el tiempo. Soltar ahí, toma. Pero puta de mierda. Ok, esto se repara todo el tiempo, ok. El que cae. Las alas se reparan todo el tiempo, todos se reparan en este juego. Ah, me falta uno de Ketina. Uno solo. En el cofre. ¿Eh? Yo tengo cinco. Agarran acá. Ay, Diosito, Diosito. Me falta siete de Ketina ahora. Acá hay cinco. Ahí la agarró. ¿Qué la agarró? Hay una sola en el cofre. Lo buscamos. ¿Seguro que lo dropeaste? Porque es con control click. Si, lo tiré y lo agarró alguien. Lo agarró yo, boludo. Ah, listo. Bueno, me falta uno solo de Ketina. Toma, toma, toma. ¿Me traes tú? Venga, gordo. Saben volar, ¿no? Con la barra dos veces. Los bichos que tienen. Equipado hay una sola, Rommel. Tira, tira, dropea, 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 dropea. Venga, lo que no tienen. Acuérdense de arreglarlas todo el tiempo, pelotudos, ¿ok? Vale, vale, vale. Listo, ¿me siguen? Vamos con el anciano. ¿Me siguen o no me siguen todavía? Vengan. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Listo, 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 listo. Frincho, corre, Frincho. Listo, bueno. Vamos, me voy a arreglarlas cosas. Sí, ya, arreglarlas, arreglarlas. Ya, me voy a arreglarlas. Vamos, me voy a arreglarlas. Nada, pero esto es otra cosa, boludo, volando. Sí. Son todos vivos acá. Sí, bueno, es otro juego, literal. Posta, ¿eh? Posta, ¿eh? Está re una banda de limbo. Y las de Zafiro deben ser mejores. Capaz te dejan volar por todos lados. No, 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 chicos, nos vamos a ver. Che, esta nunca nos salió, ¿eh? ¿Volvemos? Sí, 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 llamé a la tormenta. ¿Qué hacemos acá? ¿Llevamos avanzando nomás? Yo sigo, boludo. No, pero esta es tormenta de nieve, me parece. Estamos cerca del viejo. ¿O no? ¿Está por acá? Sí, no. Más o menos. Está ahí adelante, creo. Uy, uy, uy. Ah, esto es un refugio de arreglarlas, ¿eh? Ya veo que salimos volando a todos, brother. No, pero no tenemos caso. No, pero está acá, está acá. Ha reunterronado re potente. Tremenda araña, brother. Volá, dale, dale, volá, volá. Es verdad, se murió que puedo volar. Seguía caminando, ¿eh? Es la costumbre, ¿vale? Un salmatonte. ¿Lo matamos? Uh, saltamonte. Y lo necesitamos. Eh, pasa que viene tormenta. Déjalo, déjalo, déjalo. Focusemos a Javi. Sí, pero ¿dónde está el viejo? Está por atrás, ¿eh? Acá, acá, acá. A la derecha, ¿no? Acá no está. Acá está, sí, sí, sí. Acá, acá llegué, llegué, llegué. Tirense. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Cómo es que tirense? Ah, pará. Aquí. Y, tenés alas, estará. Ah, estoy en principio, es verdad. Ah, si te pegás con una paleta, haces concha. Ok, díganle que tienen la llave de Trevor. No me sale, no me sale que tengo la llave, ¿eh? No me sale, no me sale que tengo la llave, ¿eh? No, no me sale, eh. No, no me sale, eh. Necesitamos ya la llave de Trevor. La tienen que dropear para todo, creo. Tienen que tener en el inventario cada vez, tipo. Lo tiene que hacer, Gaby. Y la tiene que dropear, el hijo de puta. Ahí se las dos. Para hacer remisión cada uno, sí. Pero de última, creo, Gaby. No, pero ahí se las dos. Claro. Me marcho. ¡Ojo! ¡Hipo! ¿Ven la cinemática? Ahí está, allá la tormenta. Sí, sí, sí. Mantente protegido. Bueno, de acá no salimos, chico. Uh, tío. ¿Y eso? El pergamino de la locura. Bueno, yo les aviso que hacen la tormenta. El papel de la paja. ¿Y hola? ¿Quién la agarró? Uy, no. ¿Vos? Agarró, agarró, agarró. A ti te la dio. Guidiote. Receta de poción curativa media, que jodeme. Nah. Nah, tanto quirombo por una... Nah, una boca. Pero si nosotros ya tenemos una poción mejor que esa. La lengua se extraña, hay muy... Hay muy poca gente que voy a capaz de leerla. Ah, nos mandó con otro chabón. Bueno, pero es la historia, está bien. Sí, sí, sí. Igual, esto tiene que ser al principio, cuando comenzó a jugar. Claro. Delicia para Caballito del Diablo. Caballito del Diablo es nivel de... Abran ustedes, tomen. Agarren de uno. ¿Dónde está? ¿Quién agarró? Creo que está lloviendo. Bueno, agarren de uno. ¿Quién más? Toma. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Cómo era el bicho ese que te dijo? Tengo dos. ¿Quién falta agarrar? Caballito del Diablo o algo así. ¿Quién falta agarrar? Entonces si debe ser Rivero. ¿Y Pato? ¿Pero lo pegas ahí? No, quedatelo. ¿Y qué hay que hacer? Ir a abrirla. ¡Ah! Abran el cofre y hablen con el viejo. ¿Dónde está Pato? ¿Afuera? Estoy... Creo que arriba de ustedes. Baja, baja que te doy la llave. ¡Pero basta! ¡FLA! ¡Vamos a la fila, vamos a la fila! Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. ¡Vamos a la fila! ¡Me se está colando! ¿Quien se está colando? ¿Quién se está colando? ¡Me tocaban en el culo! Aaaaaaa, mira ahí historiador, acá está el viejo. ¡Baja, baja! ¡Tirate! Mira, yo estoy en la puerta. ¡Tirate abajo de todo! ¿LO estás? ¡Se se está tocando el culo! Mirame en el mapa. Arran, en el mapa no me marca nada. A donde te marca a ti Gaby? El viejo? Como el viejo? Con quien hay que hablar? Habla con el viejo Con el historiador abajo a la derecha No me sale nada Bueno para mi tambien vamos a salir y dejamos hasta aca Ya estamos listos para la proxima Se que tengo que hablar con el viejo Si creo que ya esta Me dieron logro y yo me voy Que logro te dieron? Cuando agarre el coso me dio un logro Por que a mi no? La llave la llave Me lo dio? Te lo habras dado si Ah Teodric, ahi esta historiador Historiador Si si me lo dio pero no me di cuenta A ver la llave Ya hay que hablar con el viejo homogélico no? Si Necesitas llave? Quien tiene la llave? Yo toma toma Como se ve? Como hiciste Gaby pagando todas las llaves? Como duplicaste? Como duplicaste las llaves? Ok tenemos que ir a hablar con Nock Que le digo el viejo este? Decile todo Que tenes la llave Donde puedo encontrar a Teodric? Aja Gracias viejo Ok escuchen el plan Vamos con Nock arriba a la derecha que nos mando a matar el escarabajo A ver si nos bloquea algo Y de ahi nos vamos al sur de Nock A tamear arañas Pero tenemos que ir a la casa a hacer delicias Me marcho Que hacemos ahora? Que hacemos ahora? Vamos a hacer delicias Para tamer arañas De ahi nos vamos a hablar con Nock Y de ahi nos vamos a tamer arañas Y dejamos hasta aca Y despues vamos a Seguro que son mejor las arañas? Y son arañas Seguro que la mariquita de mierda Nooo o el La casa esta Esta por aca la casa Aca arriba Si no me Aca arriba aca atras y el saltamonte Vamos a matarlo eh? Y bueno Necesitamos 6 patas de saltamonte No se cuantas tenemos Yo tengo una mia eh? Yo tengo la mia Pero agarremos entre todos Calca No yo tengo la mia Agarremos entre todos y listo boludo No es muy dificil Ah ustedes fueron para abajo que boludo Vamos a carrega a saltamonte Maten salmatontes Salmatontes? Salmatontes Saltatonte No puedo que? Ehh no me mole Ehh Agarren el saltamonte Aca arriba el culo checo Ah menos mal que no se esta tan rapido la Ya da un Las alitas Che alta el tormento a veces no? Creo que ahi habia un salmatonte Un salmatonte Un salmatonte Un salmatonte? Quien es este? Listo patas de saltamonte Tengo dos De noche se de saltamonte eh? Ah bueno Aquí hay dos Venga 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 Tengo dos Yo tengo dos aca Ah bueno El que estaba conmigo No se quien es el que estaba conmigo Bueno voy a casa y Por aca creo que habia un salmatonte Aquí hay dos brother Dos que? Dos que? Dos que? Dos a patate 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 Acá tengo otro Hay unas bandas de fibra con el coso igual Ven aca ven aca Quien es este? Hola Joaquito Pégale Pégale Ahí esta listo Te dio? No No dio No dio No dio Esperamos que responé Talker Que quieres? Si quieres esperamos que responé Muy tranquilo No importa Vamos a la casa Pero ya tienen? Yo tengo dos Y bueno falta una A menos que otro haya agarrado una Yo no Nada Hasta ahora no andame a cruzar ninguno Nada Nada A ver voy a buscar donde esta la pata del salmatonte El salmatonte El salmatonte El salmatonte Mirate hincha Nos cambiamos? Nos cambiamos Nos cambiamos Cuerda de fibra A ver esta mierda Esta la pata del salmatonte Que es Aca pata del salmatonte Es dos Somos seis Stalker tiene dos Faltan dos Faltan dos Al menos dijo que tenia uno No no era Oh puta madre Faltan dos boludo Vamos a buscar el salmaltonte Tincho Por aqui arriba Del otro lado Vamos por el otro lado Tincho Vamos a buscar el salmaltonte No le vamos a buscar el salmaltonte Eh Pato donde estas? Han matado a tu mariquita romel ¿Quién fue el forro? No no ahi Freny fue Que un bicho Cago mariquita Y con este quedo afuera en tremenda tormenta A ver Que paso eh? Vente Fricho 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 De esta Bueno Ahi te dego que necesitamos Delicia Para araña lobo Pata de saltamontes 1 Ojo de araña 2 Alas de insectos Necesitamos bueno listo vente Teche, vamo a matar estas muchas solamente una aveja grande yo solo tengo delicias para sultamonte por eso te digo Uy, ya estas son zanganos, no son abejas vamos a matar la chiquita primero necesito 18 alas de insecto ya Teche me estoy curando para que me hicieron concha Bueno, tenemos una banda de abejas cerca, Javi. ¿Me hacés, Pato, dos aceites de semilla, porfa? Uff, zafé de perro. Ya, que salió un coso, está muerto la abeja. Sí, hay uno que está muerto. Pasa que vi otro bicho ahora. La grande, la grande está muertes. No, me mató el bicho el otro, hijo de puta. ¿Serio? Pétalo y aceite, me falta... Igual está cerca, está cerca. ¿Ya agarraste el aceite? No, no, no. Reparate, Ibai. Acá. Ahí voy, para. Lo único que te va a faltar es el Néctar. Uy, uy, uy. Que jabota. A ver la tumba. El Néctar. Ah, no. No sé qué es lo que está tratando eso. Para temer araña. No, me faltan solo alas de insecto. Y las patas de... De saltamontes. Me faltan... Está el que arriba con tus patas de saltamonte. Ah, toma, te las tiro. Bueno, me faltan dos patas. Vamos a buscar, boludo, bichos. Ah, que murió Frincho, brud. Ahí está yendo este doble. No, no tiene nada Frincho, brud. Bueno, les recuerdo. Nos faltan 18 alas de insecto y dos patas de saltamonte. Y ya tenemos todos araña. No, no me dieron nada a mí. ¿Eh? Hay una zona llena de... Que maté a un rey. Divídanse, boludo. Yo voy a buscar saltamontes. Yo estoy con Frincho, brud. Estoy con Frincho, brud. Estoy con Frincho, brud. Estoy con Frincho, brud. Me gustaría saber dónde está el spawn del principio. Donde había un saltamonte que spawneaba siempre. Aquí donde estoy yo, brud. Creo que respawneó otra vez a ver. Ahí estamos campeando con Rommel, sí. No, es... En... Claro, es donde está Timcho y Rommel, lo siento. No, no respawneó todavía. Igual, podemos buscar en otro lado. Timo más arriba. Hola, Timcho. Por ahí no, Timcho, por ahí no, que te mueres. No, no, no. Tenemos alas, boludo. Ah, tienes alas, alas. Ok. Si, si. ¿Y esto? Uy, este bicho. Formiga del amanecer. Correla, correla. Salmatonte, salmatonte a ver. No, mirá como estrepa a mi. Salmatonte, salmatonte. Vení, vení, amor. Salmatonte, amor. Vení, vení, amor. Vení, vení, vení. Vengan todos. ¿Todos? Ya. ¿Cómo todos? Ah, la deli... La deli... Estoy matando a ovejas. Estoy... Estoy molestando a las ovejas. Vayan con Pato. De mierda, le dije vengan a las ovejas. O a las ovejitas chiquitas gan también. Yo creo que sé. Porque yo... Yo maté dos y no había nada. Tipo, dos avispa maten chiquitos. Capaz son las grados de unor además. Si, creo que son las grandes nada más. No sé, las abejas de tamaño normal... Eh, si me dieron aras. Pero no todas. No, no responio nadie de Fringer. Vamos a seguir buscando por ahí. ¿Quién es el azulista, bro? Que está por ahí volando. Arriba donde estaba el jefe había un salmatonte, boludo. ¿Salmatonte? Si. Ya, boludo. ¿Salmatonte? ¿Salmatonte? ¿Salmatonte, bro? ¿Salmatonte, bro? No, salmatonte, bro. No, salmatonte. Dale, que se haga de día. Yo le estoy haciendo de día. Que se haga de día. Que se haga de día. Alegría, alegría. Alegría, 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 mi corazón. Te voy a cantar tema de cancha, re negra. ¿Las polillas estas cuentas también como alas de insecto? No, que se. Proba, fijate, mata todo, bochín. Te voy a matar, ven acá, ven acá, puta. Mátase al matonte. Ven acá, puta. No, son dos. Bueno, le caigo golpe. Uh, la cantidad, ¿eh? ¿Para qué tengo acá? Me voy a hacer alguna mesa de trabajo y eso, así no me al lado. No, pelas de insecto me da. No, no, no. Pues estoy nivel 5. Ven acá, ven acá, ven acá. No, acercas, no me entran, chicos. No. Vení, Romel, que puse hoguera. Acá donde estoy yo, güey. Acá donde estoy yo. Yo estoy agarrando una cantidad de fibra insaaane. Es alarma. No me encontré ningún salmatonte, boludo Tampoco encontré ningún salmatonte Una... Ah, ¿te hiciste un cosito de crafteo esto? Si Bien, brother, bien, brother Ay, me estaba looteando para esto Necesito vendas yo, bro Listo, no tengo más Vaya a la casa, vaya a la casa, tranquilo Una venda y ya está, boludo Esto queda, esto hará Ah, mira, da fibra esto Si no, vamos yendo con el knock Que está en el norte y si en el camino Nos cruzamos salmatonte, lo matamos ya Bueno, está bien, no puede ser Vamos a poner el knock No, pero para, para, la tormenta Esperemos que termine la tormenta ¿Esta que está fe acá? Sí, creo que sí Muy bueno Muy bueno Me fui re lejos y ni un salmatonte ¿Dónde? Vámonos, Tincho, vámonos Pará, pará, boludo Vení, vení, come, come No, tengo, tengo, tengo Estoy full Que termine la tormenta, boludo Que termine la tormenta Comida la tormenta, boludo No termine la tormenta, boludo Vámonos a la casa, vámonos a la casa No, no, para que termine la tormenta Uy, brudero No, brudero No, brudero Tiene que termine la tormenta Me vamos a meter en una cueva, Tincho Que vamos a ir volando, brudero Somos chiquititos Vámonos luteando, vámonos Estoy confinado, tío Está fuerte la tormenta, bicho Uuuu, amigo Amigo, amigo Está re enojado, Thor Salmatonte Vamos con el chico, vamos con el chico Está enojado el Thor de Valheim Que está viendo a Rommel jugar otro juego May Tengo frío hasta acá adentro, eh Porque no tenemos fogate Ticho, me muero, Tincho Curate con las vendas, boludo Dijiste que tenía Y corre Pero por el frío, amor Por el frío, Tincho Por eso, la venda te cura, boludo No, cada vez que la utilice, Tincho Me baja No, cada vez que la utilice, Tincho Curate, curate, boludo Javi Tincho, comenzó a ver, gris Tincho No vamos cerca, Tincho No vamos cerca, Tincho No vamos cerca, usamos maldonte No, no importa, corre, corre Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Con lo que nos está buscando Me matooo! No! No, es justo, termina la tormenta de mierda, boludo Matalo vos, Tincho, por favor Ahí voy, ahí vuelvo, pará Estoy acá con vos, boludo ¿Y dónde está el salmatonte? Con Rommel que quedó antes Atrás, atrás Vení, vamos, vamos, curate y vamos Dónde era, dónde era No me acuerdo dónde era, broder A ver De aquí Dejele que en 15 minutos me tengo que ir, eh A timbida Venga, venga Cuidate, pero llegó una reina Bueno, Pato, Pato, Tincho y Stalker Vengan, vamos con Knock O sea, Pato, Stalker y Cerito Ahí está, ahí está Con Knock Ah, Knock al norte Ese nos mandó a la misión en nosotros De matar al monoceronte ¿Si? Si, no hablemos con él todavía Nos mandó matar al escarabajo ¿Con Knock? Si, mismo Ah, te da razón, te da razón Oye, tiene silla, eh Te dio algo el... El que había rodeado, Tincho Si, me dio las llaves No Pero igual hablemos con él a ver si nos da algo Claro, se puede volar Porque Knock nos mandó con el escarabajo Porque vio que tenía como una gema rara Claro, eso No hay como antes Que es porque necesitamos los materiales Era por la gema, no? Que en realidad era la llave para cofres Claro Pero igual, vamos a hablarle Capaz que en una de esas nos bloquea algo Si, si, si Y ya queda a la izquierda Y a ver si en el camino encontramos Alas de insecto y patas de Zamatont Un Zamatont Ah, acá hay abejas, eh Acá hay abejas grandes Tengo más, tengo más Ah, yo tengo dos zonas Eh, zapatonte Necesito ayuda, chicos, eh Ah, puta Ahí estaba, pata de Zataponte Listo Tengo la pata de San Mamone Te traigo malas noticias, Gaby Los únicos cerca de tuyo son los Zamatontes Es que pensé que me seguían, boludo Las cosas Acá te apuntan de la mano yo, boludo Y bueno, porque somos dos mogólicos Entonces nos llegamos bien, boludo Ticho Vení, vení Casi, casi me me cae Sigue sin marcarme Acá viene el mapa No tiene sentido Sane, sane, sane Epa Me dio pata de Zataponte Alas de insecto Listo Es verdad Es verdad Cuanta madre ¿Cuántos Zataponte necesitamos? Yo tengo uno Seis, yo tengo... Dos Pico de mandibula, oh Oh, la pudré, brother Ay, Staker nunca te dropó el otro ¿Cuántos tenemos total? Cuatro, necesitamos dos Yo tengo una, yo tengo una No sé si la contaron ¿Y quién más tiene? Ah, las curas con miel, boludo Son mucho mejor Sí Obvio Ajá Yo recién deslocé el... El subotroco Ya Gracias, Sergio De un minuto Eso No se puede hacer con eso Eh... Tengo... Dos alas de insecto ¿Qué hay que buscar? ¿Qué hay que buscar? Alas de insecto Pero pata de Zataponte Rommel tiene una ¿Y Cerito? No encontré ¿Qué pasa? Yo tengo una sola De Zamandote tengo una Listo, faltan alas de insecto Dieciocho, tengo dos Ok, yo agarre Uno, dos Tengo alas de insecto, vale Ok, busquen solamente A las de insecto ahora Tengo tres alas de insecto No, yo... Yo la pudri, brother Agarre sin querer la... El... La espada de Sile, brother Y... Ahora me toca reparar con Sile No, no... Le estaba pegando al Zamandote, brother Y cuando morí me quedó Fue la de Silex Bueno, alguien que vaya a buscar Silex Listo Yo estoy yéndolo ¿Cómo es el Sile? Lo busco yo, brother Yo tengo pico Busca agua y arena Y son las piedras eso Anda al mapa y fija Vente, Tincho, vente, Tincho Vamos a todos juntos Tu y yo de la mano siempre, Tincho Vamo... ¿Estás yendo a Knock, Javi? Si, estoy yendo a Knock Matala, maten, man Salmatonte, eh No, no, no Y falta de saltatonte, ¿estás buscando? No, pero falta de saltatonte Ya tenemos Supongo que ya tenemos Ya hay un matonte Ya hay un matonte Acá, bicho volador Igual maten Acuérdense que farmar siempre nos viene bien Que nos sobran cosas Matala mariquita, boludo ¿Dónde viene? Le fallo otra vez, Tincho No, ya tenemos frutos Si, vamos, pata de saltatonte Puta Un ratito, una vez, ya Quiero que me arrepentir 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 Eh No, mira, 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 quiero que ti, cheque Donde voy a pasar A la guerra Pero te refieste la mierda, hito D T Te dejó, te dejó, te dejó, te dejó, a paso Oh no, yo quedé rijo No, te heiedo, te dejó, t Uf, cada vez mayo, adisporro adisporro eh Ah, se fue, se fue la bec ta beggaruesa, va, o a Pero vengan los otros de un corte de corte la pata de oro en la zona de la perra el reto ayer a la calle cuando no hay un error de poderse a la banda el hijo de puta no me escuchas ahora necesitamos a la inseguridad de cada pasaporte el pico ¿Por qué hacen ese ruido los ángulos cuando mueren? ¿Cuántas al insecto tienen? Pásame cerito No, yo solo tengo patas de tampón Vení, peleamos No, vente, busca la abeja mejor Aquí hay dos, mira Aquí hay una grandísima ¡Un lagarto! No me hace un pingo Pobre, me da lástima Tengo una patasa también Uh, acá, acá A disporra el cerito No, corre, corre, corre Le llamó al lagarto que... Corré, boludo, corre Acá te ha sido de ala, Gaby Agarra, agarra Si no te atormenta, puede ser ¿Qué pasó? Se metió, se metió Vamos a buscar abejorros, chaval Vamos a buscar abejorros, chaval Ah, es que claro, el Silex no sé, porque está todo nevado, bro Nada, me pega a mí Buscá piedras con picos Me mata, eh ¿Cómo focusé? Y no sé, boludo Vente, me sigue, vente Te sigo, te sigo Te sigo, te sigo No sé si me da la resistencia, eh Uh, esto hay que picar, eh Parece que me cae, bro Lo único que hace que te quedes sin resistencia es que se mueve más lento en el aire, pero no te lo suelta Ay No, brother, me pegó Con la pared, no Tremenda cucaracha Ni puta idea Ay, es horrible eso, corre, corre, corre Me voy a la mía Pica, 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 Silito pica Oh, hay más bichos, boludo Aquí, Silex, aquí Silex ¡Ay, Ticho! Casi me ma... ¡Ay, una carta! Salta el tonte, pata el salta el tonte No, este juego me hace mal, boludo Está lleno de bichos ricos Ay, boludo, este es juego Ay, boluda, llame Este es juego, boludo No, boludo Che, picamos este... Ah, no, pensé que era un coso de oro ¿El lingote de hierro? No, hay un lagarto en esta izquierda, boludo Bueno, cúbreme No, 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 nada Che, ¿le peleamos? ¿Al lagarto? No sé No, venir a no que es al pedo, eh Si, tengo... Que gordo, aspirador Si, lo matamos, lo matamos Si, lo hacemos mierda, boludo Al gecko, al gecko Ah, murió, murió Si, pero no sé si dejaron Lo mataron Ah, no tengo espacio Creo que solo las abejas dejan, el avispón no Bien, 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 bien Aquí bastante silex Pilla, pilla, pilla ¿Y esto? La peor es Un hacha de madera Ah, la llevamos por la duda Eh, yo tengo... 7 a los insectos Uh, ya estamos casi A ver A ver No, ahora te reformo No, listo No, 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 no Encima que pego una banda, boludo Si, vamos casi Para que esto va... Vamos a acercarte Voy a agarrar un poquito más de silex que te encho Si, si, agarra todo, agarra todo Si, si, agarra todo Si, vamos Si, vamos Un pico No, por ahí, por allá No, no tengo los materiales Por donde vivos Necesitas... Necesitas madera, fibra y mantibula de hormigas de toro No, no Vamos por acá, macho No, no, no Que tenés miedo porque hay arañas, no acá Eh Uh, no No Silex alguien fue a buscar, no, no Si, con Romero Si, si, yo, yo, yo Traes mucho, traes mucho No, no, no Traes 800 de silex No, no tenemos 800, listo Ya llovió, bitch Uh, no Al fin, se fue la, 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 la nieve Ahora tengo calor Creo que necesito una de silex, boludo, uso un montón la espada Niña, va a ser lo mismo, amigo, ahí vi Ah, moleque Igual es uno de silex, nada más a ver Recién van uno Pará, ni siquiera tienen pico ¿Quién van uno? Pará, ni siquiera tienen pico ¿Quién? Ustedes Para el Silex Yo tengo pico Yo tengo pico, sí, sí Me lo regaló hoy Abeja, abeja, abeja Un montón Mejor Cerito ¿Tenés abeja atrás? Tengo miedo que haya araña No, güey Tincho la pudrí, creo, tincho otra vez Se me quedé quedado, braro, mutate Pero no hay, no hay más Están en otro lado No hay más, aquí Ahí está, dejálo, dejálo Repara, Tincho, repara ¿Eh? No, no está mintiendo ¿Qué estás haciendo, bros? ¿Estás moqueado? Es más, es más sano este ¿Qué haces? ¿Qué haces a dar cuenta? ¿Dónde va a haber muchas salidas? Si, madre, a ver Si tenés piedra puedo hacer una mesa y hacemos otro pico Si, con las que me da foto, creo que es la que se hace el pico, ¿te encha? No, pero el de Silex, boludo Bueno, saca, acá, como tres, ¿no? Hacemos pico de Silex, sí, esto ¿Vos? Ah, que vio piedra, bros Mira, mira Ah, no, eso es todo Ah, no, eso es todo Ah, no, eso es todo Mira, aquí pico, no puedo picar la piedra Mira, aquí piedra Mira, aquí piedra Ahí abajo Esto es una piedra, ¿no? Ya estoy muy vivido, lo siento que van a pasar a alguien acá, jajay No hay, acá Eso te da piedra Agarra, agarra Mira, agarra Agarra, agarra Ay, había una hormiga, me arriesga que, boluda Tengo dos más Eh, chicos vayamos volviendo que ya dejamos hasta acá, eh Ya son las dos, y ahí es la una, vio No me moleste No estoy molestando Ya, ya, me moleste Ya, estoy jugando una piedra, porque... Acá hay más piedra Ya, vale ¿Estamos jugando patas a taponte? Si, estamos jugando Tengo siete patas a taponte, bros Sotaponte Sotaponte Aquí, Tinch, aquí Vamos a pegar al Geox este, bros Al Geox? Al Geox Al Geox Al Geox Aquí, aquí, Tinch No te caes al agua, bros Por favor Por eso, por eso Por ahí cae la balda Lo empiezo, lo empiezo, lo empiezo Para, para ¿Qué empiezo? Lo domo, no, lo domo, lo domo Lo domo, lo domo ¿Qué le empiezo, bros? Ay, nivel 8, bros Me mata Yo soy nivel 11, mamón Algo, como palo, como palo, vi ¡Fricho, me muero! Cuidate, cuidate Se fue la nieve, chicos, duró re poco Malo, eh Capaz no era de invierno Uff No, como lo matábamos, fricho No, igual, capaz si era el invierno, pero es el que menos dura ¿Cuáles son? Porque es donde las tormentas Paso se tratando Ya dimos vuelta Ah, que piedra, Tinch No hay Está todo verde, no está todo marrón Sí, sí, estos son piedras, por eso yo te decía Busco más ¿Te gusta Venezuela, Román? Me encanta Venezuela, bros ¿Y Maduro? No, Maduro es Maduro es un mogólico al cielo Ahí está, piedra, más piedra, Fricho Voy, voy Estaba de Santo Antónico ¿Por qué pensás que Maduro es un mogólico, bros? Porque es gordo, bros Chico, necesito asilo, es chico No, te descanses Espera, espera, Kai, espera Está complicado el asunto, los muchachos es medio inútil Estoy yendo, estoy yendo, tranqui Acá está de Santo Antónico ¿Vos está de Santo Antónico? Oye, espera, vamos, vamos Hago pico, farmemos silen No hay nivel por romper un hongo, boludo, nice Ayuda, Fricho, me muero Pero, ¿qué? Vení, repara, repara ¿Sabes dónde? Sí, sí, estoy ya entiendo Oye, pues se pudre, este es el pico potente, creo Oye, el pico potente es el de Silex Ya, amólico El de, no, el de Silex ¿Sería? Pero paraba Sí, pero para, paraba Agua así Agua, toma, toma, toma ¿Qué? ¿Tienes Silex tú? No No, pero tengo eso No, pero tengo eso No, 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 no Mira, entonces acá podemos hacer fichas de Silex Supongo que ahora estamos en verano 10 de Silex y madera refinada ¿Cómo conchas hacemos madera refinada? No, pero Tincho Necesitan agarrar semillas que hay un montón O en uno de los cofres hay un montón de aceite de semillas Y le ponen a la madera No, que bolico No, no, vas a morir Toma, 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 vine Toma, Tencho Yo tengo siete Toma, 31 semillas, Tincho Agarran una semilla, van al rompepiedra o como mierda se llame Hacen aceite de semilla Y después a eso le ponen a la madera y es madera refinada ¿Y por qué no me coges, Pato? Aceite más semilla Sí, venga, 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 en verano Dale, rápido, que quiero, que quiero un coso verde, Tincho pelearle ya esta vuelvan pero porque eres asi ha de divertirnos Stalker se fue a la mierda no? que ya me tengo que ir escuchen escuchen el capitulo que viene vamos a tamear una araña y de ahi nos vamos con el historiador ok? dejalo se del abierto quiero formir un ratico ¿tienes que decirles Romel? no no me voy en el caso de mi pedí un montón de veces que lo hago con gente claro, no se vio nivel soy nivel 10 bro, que estamos muy bajo guardi, si nos saltamos toma toma Ticho chico me esta tirando a quien tiene pata de saltantonde? yo tengo pata de saltantonde pata de saltantonde a que acá te voy a dar pata de saltantonde que veinte Ticho como os son todas Con el control y... Pata Contro izquierdo HIF Ahí está Venga, venga, venga Vamos pico y luteamos todos y vamos Déjalo lo vierte, mientras formeamos No, no te cae nada No te cuesta nada Nosotros, nosotros que estamos nivel ojo Yo le recomendaría que no le deje porque si lo deja Yo me quedo también No, no, vos estás nivel alto No, tú estás nivel alto, nosotros somos nivel 10 No, yo no hago toda una ciudad, no me importa La maravilla, la maravilla Cinco decíle, cinco decíle ¿Quieres cinco decíle? Toma, toma Toma, toma, toma ¿Cómo es? ¿CHIFF? ¿Cómo lo sueltas afuera, broder? Contra No me deja, no me deja, toma, toma Ahí está No dropeaste nada, venga Ahí está, ahí está Una cabeza hormiga me dejaste, hemogólico Toma, toma, Kavi ¿Y mi cabeza hormiga? Eh, te robaron El loot se comparte No, no, mi cabeza hormiga, broder Que la tengo ahí el primer día Esa cabeza hormiga la tengo ahí, broder Toma, ah, mogólico toma No, me da mi cabeza hormiga, broder, que la tengo ahí, el primer día la tengo ¿Para qué la que...? El primer día la tengo, bro Bueno, guardia, dejamos hasta acá Nada, se dejé ahí, dejá el chilex acá Ven Acá, mogólico, ven Dormimos, dormimos Dejalo, Romel, lo vamos a necesitar, vos no vas a estar, dale Si no voy a estar, brother Si, no vas a estar, dale Dejen cosas importantes en los cofres, porque la última vez Romel tenía un montón de cosas y no me parecieron No, yo no tenía nada, yo no tenía nada No, 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 antes, hace mucho No, hace mucho no, bro, si solo tenía Vendas y... comida Romel, vos te agarraste todas las calzas de hormiga que había acá en el cofre este? No, yo cocine Deja mi cabeza hormiga ahí, broder Bueno, dejamos hasta acá gente